Sea x un conjunto no vacío, una métrica o distancia en x, será una función d que va del producto cartesiano de x con x en los reales, pero no es cualquier función, esta función debe cumplir con las siguientes tres propiedades. La primera propiedad es que d evaluado en x,y es igual a cero si y solo si x es igual a y. La segunda condición es que la función evaluada en x,y es lo mismo que la función evaluada en y,x para cualesquiera x y y en el conjunto x. Y la tercera propiedad es que d evaluado en x,y es menor o igual que d evaluado en x,z más d evaluado en z,y para cualesquiera x,y y z en el conjunto x. Ahora, en vez de decir d evaluado en x,y vamos a leer esto como la distancia de x a y. Desde esa perspectiva, las tres propiedades me dicen lo siguiente. La primera propiedad en realidad me dice que la distancia de x a y es igual a cero si y solo si los puntos son iguales. La segunda propiedad me dice que la distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y a x. Y la tercera propiedad es la desigualdad del triángulo, la cual me dice que la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z, más la distancia de z a y. Por tanto, cuando nosotros queramos demostrar que una función de este estilo es una métrica o distancia, hay que verificar que esa función cumple estas tres propiedades. Ahora sí, daremos el concepto de espacio métrico. El espacio métrico será uno de los conceptos más importantes en este curso, pues toda la teoría que vamos a ver será desarrollada precisamente en los espacios métricos. ¿Qué vamos a entender por un espacio métrico? Un espacio métrico es un conjunto no vacío x equipado con una métrica en x. Así de sencillo, para un espacio métrico necesitamos un conjunto no vacío y considerar una métrica en este conjunto. Eso va a ser un espacio métrico y lo vamos a denotar de la siguiente forma, como x,d. x es el conjunto y d es la métrica de la que estamos hablando. Por tanto, si a mí me piden demostrar que un conjunto con una función es un espacio métrico, lo que se debe de hacer es demostrar que la función es una métrica en x. Si tú demuestras que la función que te dan es una métrica en x, con eso vas a demostrar que x,d es un espacio métrico. Ahora, vamos a tratar con un pequeño detalle en esta parte. ¿Cuál es el detalle? Es que algunos libros, en vez de nombrar tres propiedades para que una función sea una métrica, nombran cuatro. ¿Cuál es la cuarta que no puse? La cuarta propiedad me dice que dx,y es mayor o igual que cero para cualesquiera x y y. Eso es de lo más normal. Si la función d va a ser una métrica o distancia, lo más intuitivo es que la distancia entre dos puntos sea mayor o igual que cero. ¿Por qué no puse eso? La razón es que esa propiedad se puede demostrar a partir de estas tres propiedades. Es decir, no es necesario ponerla como una propiedad más, ya que es un derivado de estas tres propiedades. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Proposición, sea x,d un espacio métrico. Vamos a demostrar que para cualesquiera x y y puntos en x, la distancia de x a y es mayor o igual que cero. En realidad la prueba es muy sencilla. Tomemos x y y en el conjunto x. Como estoy suponiendo que x,d es un espacio métrico, entonces d es una métrica en x. Entonces, por la primer propiedad que cumplen las métricas, la distancia de x a x es igual a cero. Ahora, utilizando la tercera propiedad de las métricas, esta distancia es menor o igual que la distancia de x a y, más la distancia de y a x. Y finalmente, utilizando la segunda propiedad de las métricas, yo sé que la distancia de y a x es igual a la distancia de x a y. Por tanto, estas dos suman dos veces la distancia de x a y. Entonces, estoy probando que siempre dos veces la distancia de x a y es mayor o igual que cero. Pero pues eso me está demostrando que esta distancia es mayor o igual que cero, sin importar los puntos que tomé. Por tanto, la proposición ha sido demostrada. Como les dije, no era necesario poner esta cuarta propiedad en las propiedades que dimos en la definición de métrica. Pues, como acabamos de comprobar, las tres propiedades que dimos prueban esta. Así que esta es un derivado de esas tres y por eso es que mi definición solo tuvo tres propiedades. Antes de pasar a un ejemplo, me gustaría probar el siguiente resultado, el cual es conocido como la desigualdad del cuadrángulo. Este resultado me gusta mucho, pues en bastantes problemas es muy útil. Así que vamos a demostrarlo ya, para tenerlo listo, cuando sea necesario. ¿Qué es lo que me dice esta proposición? Pues, si yo tengo un espacio métrico x, d, lo que vamos a probar es que para cualesquiera x, y, z y w en el conjunto x, se va a cumplir la siguiente desigualdad. El valor absoluto de la distancia de x a z menos la distancia de y a w es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de z a w. Tomemos cuatro puntos en x, x, y, z y w. Utilizando las propiedades de métrica, yo sé que la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Es desigualdad del triángulo. Ahora, le voy a aplicar la desigualdad del triángulo a este término. Este término es menor o igual que la distancia de y a w más la distancia de w a z. Por tanto, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que este término lo pasen a restar al lado izquierdo, y así obtenemos que esta resta es menor o igual que esta suma de aquí. De la misma forma, la distancia de y a w es menor o igual que la distancia de y a x más la distancia de x a w, desigualdad del triángulo. Aplicamos nuevamente la desigualdad del triángulo para este término, y este término es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a w. Ahora, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que este término lo pasen a restar al lado derecho, y lo que vamos a dejar es este término aquí, del lado derecho, y este término y este término los voy a pasar restando al lado izquierdo. Noten que aquí tengo eso, este lo pasé restando, este lo pasé restando, este lo dejo aquí, y este término lo paso restando al lado derecho, y así obtenemos esta desigualdad. Si ustedes unen las dos desigualdades que acabamos de probar, lo que tenemos es que para cualesquiera x, y, z y w en x, se cumple que esta resta es menor o igual que esta suma, y mayor o igual que este término de acá. Pero pues noten que esta desigualdad lo que me dice es que el valor absoluto de esto es menor o igual que este número de acá. Por tanto, así tenemos probada la desigualdad del cuadrángulo. Ahora sí, pasemos a un ejemplo. El ejemplo más básico de espacio métrico que tenemos es un espacio métrico donde ya hemos trabajado, es con el que se trabaja en cálculo. El espacio métrico pues son los reales con la siguiente métrica. La métrica es la función d, que va de r cruz r en r, dada por la siguiente regla de correspondencia. La distancia de x a y es igual al valor absoluto de x menos y. Si se dan cuenta, nosotros en cálculo siempre trabajamos con el valor absoluto, y no era coincidencia, porque lo que estábamos haciendo era trabajar de forma primitiva con el espacio métrico r coma el valor absoluto. Si, nunca hablamos de que eso fuera un espacio métrico, pero noten que en r cuando se habló del valor absoluto, pues el valor absoluto se refería como que a la distancia entre dos puntos. Es por eso que ese es el ejemplo más básico que tenemos. Y pues nada más recordando, el valor absoluto de x menos y es igual a x menos y si x es mayor o igual que y. Y el valor absoluto es y menos x si x es menor que y. Vamos a ver que en efecto esta cosa, esta función, cumple con las tres propiedades de una métrica. Nosotros sabemos por cálculo que el valor absoluto de un número t es igual a 0, si y solo si t es igual a 0. Entonces el valor absoluto de x menos y es igual a 0, si y solo si x menos y es igual a 0. Pero están de acuerdo que esto es lo mismo que decir que x sea igual a y. Entonces estamos probando que con esta función de, d de x coma y es igual a 0, si y solo si x es igual a y. Y con esto tenemos probada la primer propiedad para que mi función de sea una métrica. También sabemos que el valor absoluto de t es igual al valor absoluto de menos t para todo t en número real. Por tanto yo puedo decir que para cualesquiera x y y en números reales, el valor absoluto de x menos y es igual al valor absoluto de y menos x. Simplemente cambian aquí t por x menos y y obtenemos esto. Pero están de acuerdo que esto es lo mismo que decir que d de x coma y es igual a d de y coma x. Es decir, estamos probando la segunda propiedad. Por último, sabemos que para cualesquiera a y b de números reales, se cumple lo que en su momento le llamamos la desigualdad del triángulo para el valor absoluto. Eso no es casualidad, pues como vamos a ver, esta desigualdad me va a demostrar la tercera propiedad de las métricas, la cual nosotros también le llamamos la desigualdad del triángulo. Noten cómo va a funcionar esto. Tomen x, y y z números reales. Están de acuerdo que el valor absoluto de x menos y se puede ver como el valor absoluto de x menos z más el valor absoluto de z menos y. Ahora, si ustedes piensan que esto es a y esto es b, aplicando esta desigualdad vamos a obtener que todo este valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de x menos z más el valor absoluto de z menos y. Pero pues noten que esto es d evaluado en x, y, esto es d evaluado en x, z y esto es d evaluado en z, y. Así que aquí estamos probando la tercera propiedad. No importa quienes hayan sido x, y y z, ya comprobamos la desigualdad del triángulo. Y por tanto, r con el valor absoluto es un espacio métrico. Como les dije, r con el valor absoluto es un espacio métrico, es el espacio métrico más sencillo, es con el que ya hemos trabajado. Entonces, se preguntarán, ¿esto quiere decir que en el curso otra vez vamos a trabajar con los reales y el valor absoluto así como cálculo 1? La respuesta es que no. El objetivo del curso es replicar el trabajo que hicimos en cálculo 1, pero ahora trabajando en espacios diferentes. Como acabamos de definir un nuevo concepto, el cual es el de espacio métrico, y noten que en la definición solo dijimos que necesitábamos un conjunto x y una distancia que cumpliera las tres propiedades para hacer una métrica, eso ya es un espacio métrico, entonces, eso quiere decir que puede haber una infinidad de espacios métricos. Y lo que vamos a hacer es desarrollar teoría parecida a la de cálculo, pero ahora en espacios completamente diferentes, y mucho más interesantes. Vamos a replicar los conceptos de sucesiones, de continuidad, de convergencia, de límites, muchas cosas, y conceptos nuevos parecidos también a los que se vieron en cálculo 3, que es cuando ves topología de Rn, todos esos conceptos también los vamos a ver acá. Pues si se acuerdan, Rn también es un espacio métrico con la norma euclidiana, ese es otro ejemplo que vamos a ver en un futuro video. Entonces, todo eso que también se ve en cálculo 3, conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, conjuntos acotados, conjuntos compactos, todo eso lo vamos a ver ahora, pero en espacios métricos en general.